Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, es admirable que un sábado estemos todos aquí, dedicados a ver temas tan fascinantes como la tipicidad, la antiguricidad, la culpabilidad, en lugar de estar en la casa viendo tele o qué sé yo, cazando pokémons en la sabana, etc. Estamos todos aquí sacando un ratito, un sábado, para ver, en el caso mío, en esta conferencia inaugural, un poco cómo es la evolución de la teoría del delito. Digamos, tal vez a nivel de anécdota, les cuento que cuando me tocó matricular derecho penal, allá por el año de 1986, 87, por ahí, lo que se decía es, no matricule con fulanito porque es causalista, o hay que matricular con este porque es finalista. Le decían cosas, ese es como el primer contacto que uno tenía, y hoy tal vez siento que se ha descuidado un poco el énfasis que tiene la historia para entender el estado actual de cosas. Entonces, en esta exposición vamos a tratar de entender eso, por qué me decían eso a mí, que fulanito era causalista, o por qué dicen frases como que el finalismo vacía la culpabilidad, frases de ese tipo, y finalmente entender el estado actual de cosas. ¿Qué se dice de la teoría del delito muchas veces? Bueno, lo que se acostumbra decir es, a veces que es difícil, que es incomprensible, gracias a cierto grupo de profesores que les gusta decir cosas triviales, en lenguaje muy complicado, se ha llegado a decir que es incomprensible, que es sólo para un círculo de iniciados, ¿verdad? Otras desventajas que el propio Klaus Roxin nos dice que se le atribuyen a la teoría del delito, es que es especulativa, estéril, que es excesivamente abstracta, de poca aplicación práctica, y por ejemplo, digamos, cuando vamos a los tribunales, en realidad tal vez no es tanto el porcentaje que se le dedica a la teoría del delito, pero es esencial porque es como una brújula, si usted no conoce la teoría del delito, no sabe hacia dónde va ni de dónde viene, no está ubicado, ¿verdad? Entonces, aunque no se le dediquen en los procesos mucho tiempo a la teoría del delito, sobre todo en la fase de juicio, pero es un conocimiento indispensable. Se le ha dicho también que se olvida la justicia del caso concreto, que está divorciada de la política criminal, esa es más o menos la crítica que se le hace a la teoría del delito. En contraposición a esto, encontramos que la dogmática jurídico-penal en realidad tiene una utilidad muy grande. ¿Qué es la dogmática? En el siglo XIX, en Alemania, tomando como ejemplo los métodos de clasificación en las ciencias naturales, ¿verdad? Todos recuerdan el colegio cuando vieron taxonomía, que es el reino animal, se divide en la familia, y filum y subfilum y todo ese tipo de cosas, es una sistematización del conocimiento, entonces lo que pretende la dogmática, que tuvo un fuerte desarrollo, sobre todo en Alemania en el siglo XIX, es sistematizar el conocimiento. La función exegética de la dogmática jurídico-penal, y por lo tanto de la teoría del delito, bueno, facilitar el examen del caso. Contrario a lo que dicen, si usted tiene un conocimiento profundo de la teoría del delito, le facilita enormemente el abordaje de un caso. Es indispensable el estudio de la ley, la interpretación de los tipos penales. Si usted tiene ese conocimiento, se le facilita enormemente. Si no lo tiene, pues, digamos que se hace una labor un poco más empírica, ¿verdad?, más artesanal. También tiene la dogmática jurídico-penal una función sistémica. Es permitir que el derecho, que no es una ciencia exacta, ¿verdad? Dicen que donde hay dos abogados, hay tres opiniones. El derecho no es una ciencia exacta. A veces a uno le llegan con la siguiente pregunta. Bueno, aquí está este caso. ¿Cómo se resuelve? Según la teoría del delito. ¿Según cuál teoría del delito? Por cada autor hay una teoría del delito. Y hay posiciones, y sobre cada posición usted encuentra que hay dos autores en contra, tres a favor, incluso en Costa Rica hubo uno que dijo que no estaba ni a favor ni en contra, sino que todo lo contrario. Esa es una anécdota a la que llegaremos después. No voy a decir el nombre porque es amigo mío, pero les voy a decir el libro donde lo pueden buscar. Entonces, el derecho es eso, es una discusión. Sin embargo, hay ciertos acuerdos mínimos, hay ciertos puntos de acuerdo mínimos sobre tipicidad, sobre antiviricidad, sobre acción, etcétera, que permiten que el derecho tenga cierta aplicación uniforme, que sea predecible, que tenga cierto grado de intersubjetividad. Eso significa que diferentes sujetos aborden un problema y lo puedan resolver de una forma similar. También cumple la dogmática una función crítica, que es la posibilidad de criticar la normativa vigente y servir como una guía para la reforma. Aunque eso le cae muy mal, sobre todo a los juristas que tienen vinculaciones con la política, les cae muy mal eso, pero esa es una función también de la dogmática, que es la transformación del derecho, la búsqueda de formas de aplicar el derecho más justas. en contraposición a cierta gente digamos que ve la teoría del delito como algo inexplicable, con términos muy raros, difíciles de entender y como les digo, generalmente eso es culpa de cierto grupo de profesores que coge realidades muy sencillas y las expresa en un lenguaje complicado. tenemos esta frase de Einstein. No estoy muy seguro si la dijo Einstein, ¿verdad? Porque ustedes saben que estos memes que circulan, anoche estuve como una hora tratando de encontrar una fuente, pero bueno, si no la dijo Einstein la pudo haber dicho, porque está muy buena. no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuelita. Es decir, por ejemplo, si usted entiende la imputación objetiva para decir algo, usted puede por lo menos darle una idea a su abuelita, ¿verdad? de qué es la imputación objetiva. Si usted la entiende, es decir, no hay ningún concepto que sea inalcanzable, salvo que sea una mistificación como el pensamiento de Jacobs, por ejemplo, que no quiero prejuiciarlos, pero podemos considerarlo desde ya. un enemigo a atacar, nos cae muy mal Jacobs. Y eso, por ejemplo, es lo que hace Jacobs, coger un lenguaje sociológico y decir palabras raras, mal definidas, que nos recuerda siempre una frase de Schopenhauer que decía que los filósofos alemanes siempre dejan una o dos palabras sin definir para tener una puerta por donde escaparse si los acorralan, ¿verdad? Entonces, ese tipo de manejo del lenguaje y hablando de Schopenhauer, Schopenhauer, bueno, aquí podría, devolviéndonos, podría haber una trampa, porque no sabemos si la abuela de Einstein tenía tal vez dos doctorados en física, ¿verdad? entonces, si lo dijo Einstein y la abuela era física, pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Esta frase, sí estoy segura que la dijo Schopenhauer. Esta se la debo a mi amigo Gustavo Chan, él fue el que descubrió esta frase, no sé si está por aquí, Gustavo. Esto es una obra de arte, este párrafo es una obra de arte y entonces quiero que nos detengamos un minuto porque creo que vale la pena, dice. Nada es más fácil que escribir de manera que no haya quien lo entienda. Eso es facilísimo, ¿verdad? Usted toma, busca palabras raras y diccionarios de sinónimos y busca cosas raras y dice una cosa rarísima, ¿verdad? Eso es facilísimo. Al igual que no hay nada más difícil que expresar pensamientos de peso de modo tal que nadie pueda decir que no lo entiende. Entonces, no hay una teoría en el mundo, no hay un saber científico que usted no lo pueda explicar porque si no, lo que pasa es que es una cuestión religiosa, una mistificación como lo dice, ah bueno, lo ininteligible está emparentado con la carencia de inteligencia. Si usted no se puede expresar claramente, si usted no puede expresar una idea, una de dos, o usted es una mala persona o es muy bruto. Esas son las dos opciones, ¿verdad? Es muy bruto porque no lo puede explicar o es una mala persona porque lo que usted quiere es que no le entiendan, ¿verdad? Alguna de esas dos opciones. Y dice que lo ininteligible está emparentado con la carencia de inteligencia y en todo caso es infinitamente más probable que esconda una mistificación que un pensamiento muy profundo. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes de aquí saben algo de alemán? Aunque sea una o dos frases, levanten la mano. Muy bien. Por ejemplo, yo puedo decirles que el problema de la dogmática se resuelve con la frase de Ein Fügel möchte hochzeit machen. ¿Qué significa? Que un pajarito quería casarse. Esa es una canción que cantan en el kinder Ein Fügel möchte hochzeit machen. Das war die geschichte. Ok. Yo puedo decir algo que nadie entienda, puedo buscar una frase rara, puedo buscar términos difíciles de definir y decir algo rarísimo que nadie entiende. Eso es súper fácil. Como una anécdota, en el 2011 cuando se estaba discutiendo la reforma de la casación penal y digamos, nosotros decimos bueno, es que la casación tiene que escoger o se dedica a hacer justicia en el caso concreto o se dedica a unificar la jurisprudencia, digamos hablando en el ámbito del derecho procesal, tiene que escoger alguna de las dos, no puede quedarle bien a todo. Y entonces había un querido compañero que ya está jubilado, que lo conocemos muy bien, que esto lo expresaba así, él decía, es que la casación se debate en una coyuntura dilemática insoslayable entre la nomofilaxis y la diquelogia. ¿Qué dijo? Había casi que apuntarlo lo que había dicho para entender. Yo lo que creí es que tenía que escoger entre la justicia y el caso concreto o unificar la jurisprudencia, ¿verdad? Pero entonces una misma idea yo la puedo decir de una forma incomprensible o la puedo decir de una forma sencilla. Y para eso les tengo, les voy a dar un forro. Esto va de gratis. Este es como un diccionario de sinónimos de la teoría del delito. La teoría del delito tiene dos grandes planos en los que se debate. Uno, son facilísimos, ¿verdad? Es el ser. ¿Qué es el ser? El ser es lo que hay, lo que está aquí, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo percibir con los sentidos, lo que está ahí, ese es el ser, lo que es. El otro plano en que se debate la teoría del delito es el plano del deber ser, lo que debería ser, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que es, otra cosa es lo que debería ser. Y entonces, hay un principio muy conocido que hicimos anteriormente que es el postulado lógico de Hume, ¿verdad? Estoy seguro que Lucrecia lo anduvo estudiando mucho porque recuerdo que ya andaban con ese tema. ¿Qué dice el postulado lógico de Hume? Que usted no puede tomar premisas en el plano del ser para sacar conclusiones en el plano del deber ser, que es la falacia naturalista, la falacia normativista, no nos vamos a detener en esto, pero algo tan sencillo como eso, digamos, como decir, bueno, usted no puede coger conclusiones de lo que es para llegar a una conclusión, digamos, premisas de lo que es para llegar a una conclusión de lo que debe ser. Lo más fácil es, esto se utiliza mucho con el tema de la prisión. Entonces, la gente dice, mire, es que la prisión no resocializa, la prisión no reeduca, no resocializa, no reinserta, no cumple su cometido, la cárcel es una producción, reproducción del crimen, violación de los derechos humanos, etcétera. Eso es una premisa en el plano del ser. Por lo tanto, entonces la prisión no debe resocializar, que es una conclusión en el plano del deber ser, esa es una falacia, la falacia naturalista. Entonces, si ustedes se aprenden, yo puse unos cuantos sinónimos, pero si ustedes se aprenden estos, estos son como los esenciales, se les va a ahorrar mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes cojan un libro, ¿verdad?, ahí de dogmática, y uno dice, bueno, los neocantianos abandonan el plano ontológico para incursionar en el plano axiológico. Entonces, de entrada, estas palabras, ¿verdad?, raras, son palabras casi como agresivas, que uno no las usa, yo nunca digo axiológico, tal vez una vez al año, ¿verdad?, son palabras raras, son feas, son feas, son como de locos, pero, si usted se las aprende, entonces es muy fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quieren decir? Bueno, que los neocantianos, los que redescubrieron la filosofía de Kant, pasan de lo que es, incursionan en lo que debería ser, eso es todo, no es nada, no es nada así como extraterrestre, pero usted lo puede, ahí usted puede hacer muchas combinaciones, los neocantianos desbordan el paradigma descriptivo para ingresar en el plano odontológico, o se puede decir, los neocantianos dan un salto de la posición óntica para desembocar en lo normativo, y estoy diciendo lo mismo, ¿verdad?, solo que con palabras raras, entonces, si ustedes aprenden eso, yo duré mucho tiempo entendiendo como que era ese idioma, ¿verdad?, entonces se van a ahorrar un buen poco de tiempo. Por cierto, esto si quieren, se los puedo pasar por correo, no sé si, no lo tengo aquí, bueno, es muy fácil el correo si alguien lo quiere notar, es josejus, que sería, jose más las iniciales mías, josejoaquín, Uriña Salazar, josejus, arroba, hice.co.cr, si alguien quisiera, con mucho gusto le puedo pasar esta, esta presentación. y vamos a finalizar esta introducción para ya entrar al tema, no sé a qué hora comenzamos o cómo estamos con el tiempo, me quedan 20 minutos, ok, vamos a ver una frase de Zaffaroni, es muy importante, que dice la historia, lo importante es el estudio, cuál es la importancia del estudio de la historia, la historia no es un estudio arqueológico de hechos pasados, es el estudio de gestación de los hechos presentes que nos permiten su comprensión. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de aquellos viejillos con los bigotes parados y con sombreros y barbas que en 1870 formularon el causalismo? ¿Por qué? Porque nos gusta, somos como coleccionistas o andamos ahí cazando pókemos jurídico penales, no, porque eso nos va a permitir entender por qué hoy tenemos lo que tenemos, esa es la única finalidad, si no, no gastaríamos un minuto en esto. ¿Qué es el delito? Bueno, eso lo hemos escuchado a la saciedad, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Lo hemos visto mil veces, ¿verdad? ¿Qué es una acción? Tiene que haber un comportamiento humano, es una acción típica, todos estamos cansados de estar preparando un caso, decir, bueno, es el tipo objetivo, elementos objetivos del tipo, elementos descriptivos, normativos, de tiempo, modo lugar, y el tipo subjetivo que es el dolo, que es el conocimiento y voluntad de revés, etcétera. Toda esa cuestión que la estudiamos al inicio, antijurídica porque no hay ninguna cuestión permisiva que autorice hacer la conducta y culpable porque la persona tiene conocimiento de la antijuridicidad, lo puede introyectar y tiene la capacidad de determinarse de acuerdo a esa comprensión. Esto es un resumen en 10 segundos del estado actual de la teoría del delito. Ok, me acaban de dar 10 minutos más, entonces vamos a tomar un respiro. Eso es lo que tradicionalmente conocemos como la teoría del delito. La pregunta es ¿cómo llegamos aquí? O sea, ¿quién fue el que empezó con esto? ¿Qué pasó para llegar al estado actual en que estamos? ¿Verdad? Bueno, vamos a iniciar con lo que se conoce como el sistema clásico, causalista o positivista. Vamos a iniciar aquí porque, en algún lado hay que iniciar, ¿verdad? Si no nos vamos atrás, a Feuerbach y terminamos en la Edad Media. Entonces, vamos a empezar en el siglo XIX en Alemania. ¿Por qué en Alemania? Bueno, para nadie es un secreto que nuestra legislación está fuertemente influenciada por la legislación alemana y que la doctrina, sobre todo la vigente y la que se ha producido incluso en la Sala Tercera cuando resolvía el fondo de los asuntos en aquellas épocas de los ochentas, noventas, esa doctrina que se produjo básicamente se basa, esa jurisprudencia pero en la doctrina alemana. Entonces, por eso nos interesa Alemania, digamos, no es que tengamos ahí como un crush con los alemanes y que los filó, no, no, es porque es útil, porque nuestra legislación viene, no sólo la penal, la procesal penal también viene de la legislación alemana y entonces por eso la doctrina que se produce en estos lugares es absolutamente aplicable a nosotros. Allá por el año 1870 se empieza a construir la teoría del delito. Recordemos que la dogmática tuvo un fuerte desarrollo durante el siglo XIX en Alemania, el primer jurista de Alemania, Karl Binding, fue el que estuvo a cargo de este proceso, fue como el líder y el primer sistema que tenemos es el sistema causalista, el sistema von Liszt-Belling, estos dos caballeros von Liszt y Belling fueron como los arquitectos de lo que fue ese sistema. ¿Cuál es la característica? Si ustedes ven ahí, hay una letra O en la acción, en la tipicidad, en la antiviricidad y una letra S en la culpabilidad. Entonces, von Liszt y Belling en el primer sistema que diseñaron, consideraron que todo lo subjetivo iba a estar aquí en la culpabilidad y por exclusión todo lo que es la acción en sí misma, la tipicidad y la antiviricidad iban a ser objetivas. ¿Qué es objetivo y qué es subjetivo? Bueno, estas son categorías que las utilizaremos al igual que esta división entre el ser y en el deber ser, lo usaremos en todo el transitar por la teoría del delito. Algunos autores, por ejemplo, dicen que lo objetivo es lo visible y lo subjetivo es lo invisible. Bueno, esa es una definición posible. Yo prefiero una definición personal que he ensayado y es lo siguiente, lo subjetivo es lo que está exclusivamente en la mente del autor del delito. Subjetivo, obviamente, que está relacionado, se está atribuido a un sujeto, ¿verdad? a una persona y ¿cuál es esa persona? El autor del delito, digamos, subjetivo no está referido ni al observador, ni al que está redactando la teoría del delito, el sujeto al que hace referencia, el término subjetivo, es el autor del delito. Entonces, lo que está exclusivamente en la mente del autor del delito, eso es subjetivo y por exclusión objetivo es todo lo demás. Vamos a trabajar con este concepto. Recordemos, digamos, en el siglo XIX, para entender por qué pasaba esto, venían saliendo de la Edad Media, es decir, vino la Edad Media que terminó en el siglo XV, el Renacimiento, siglo XVI, la Revolución Industrial, siglo XVII y en el siglo XIX estaba esa efervescencia de las ciencias naturales, ¿verdad? se empieza a dar un desarrollo científico acelerado. Entonces, nace el positivismo, ¿verdad?, de Comte, que influencia todo el pensamiento europeo de la segunda mitad del siglo XX y lo que interesa, entonces, ya no son especulaciones y en el campo del derecho el yusnaturalismo y los principios que mediante la razón los podemos extraer de la atmósfera, eso ya no tiene ningún sentido. Entonces, lo importante ahora es lo positivo, lo positivo, vámonos a esta lista, vean que algo sirven estas listas, ahora que estamos en el positivismo. ¿Qué es lo importante en el siglo XIX? Lo óntico, lo ontológico, lo que yo puedo tocar, lo causalista, lo que tiene una causa, causa y efecto, lo positivo, lo dado, lo verificable, ahí me faltó empírico, le pueden añadir en la lista, lo empírico, lo que yo puedo percibir a través de los sentidos, eso era lo que importaba y entonces la acción se consideraba como un simple enervamiento muscular, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo, quiero lanzarle esta botella en la cabeza y fallas, estoy acá, entonces como que el brazo así sin querer mueve el músculo y la botella le cae en la cabeza o a Martín que está por allá. Entonces, en esta acción, obviamente que si pasa eso era porque yo quería tirarle la botella, ¿verdad? Eso es lógico, pero a ellos se les ocurrió que no, que iban a coger esta acción humana y le iban a ver solo su faceta objetiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la faceta objetiva? Aquí llegó un tendón, ¿verdad? Y se corrió y un músculo se estiró y la botella salió volando. Entonces, ¿por qué se les ocurrió a ellos? A ver, ¿quién quisiera participar? Vamos a hacer un, abrir un pequeño espacio. ¿Por qué se les ocurrió a ellos que la acción, en la acción humana iban a analizar solo el aspecto objetivo y ver el movimiento o la acción humana solo como una distensión muscular? ¿A quién se le ocurre algo? Vamos a ver, voluntariamente. Ajá. Existen actos reflejos. Existen actos reflejos, pero lo curioso, ¿cuál es tu nombre? Josué. Lo curioso es que ellos se lo aplican a todos los actos, a los homicidios, a las violaciones, a las estafas, a la tala ilegal de árboles, al, no sé, cualquier delito, le consideran que la acción es solo el movimiento muscular. ¿Por qué lo harían así? Yo eso me lo he preguntado, aquí me detengo unos minutos porque yo eso siempre me lo pregunté mucho, ¿verdad? Y quiero escuchar a ver qué se les ocurre. Bueno, la respuesta a la que yo llegué fue que porque les dio la gana. Es decir, yo no, yo no, no encuentro, yo no encuentro una explicación lógica, ¿verdad? Si no encuentro, o sea, yo me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué ven solo la parte muscular si el que está atrás es un ser humano, ¿verdad? Sí, porque les dio la gana. Digamos, ya con eso nos quitamos un enorme problema de encima. Yo a veces soy un poco obsesivo, entonces agarro un tema como anoche que yo quería ver dónde diablos Einstein dijo, me dieron como hora y media y cuándo fue que Einstein dijo lo de la abuela y después dije, no, cómo va a perder una hora en esa estupidez, ¿verdad? Entonces, yo siempre me pregunté ¿por qué los causalistas ven solo el movimiento muscular? Sí, porque les dio la gana, porque quisieron. Lo importante de esto es entender por qué entonces apareció Hans Belzel o por qué entonces después aparecieron los neocantianos a hacerle las críticas y cómo todo esto evolucionó hasta lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Esa es la parte interesante. Entonces, el movimiento es una nervación muscular. La tipicidad es absolutamente objetiva, totalmente objetiva, la tipicidad es objetiva. Esto significa que entonces el dolo no está en el tipo. Ahí eran cuando, cuando yo empecé a oír esas cosas, me empezaba a entrar así como una sensación ¿cómo es eso? Que el dolo está en el tipo, el dolo no está en la culpabilidad y lo pasaron al tipo. ¿Cómo van a andar pasando el dolo para donde les dé la gana, ¿verdad? Incluso cuando casi se me explota el cerebro fue con una lectura de Galas, Wilhelm Galas, ¿verdad? Que dice que el dolo está en los dos lugares, está en el tipo y en la culpabilidad. Entonces, me dice, sí, pero pónganse de acuerdo. ¿Cómo, cómo? Entonces, está en todo lado, es como el Espíritu Santo. Incluso, yo pensé que eso de Galas ya lo había superado, pero incluso la doctrina más autorizada en el libro de Francisco Castillo del dolo, dice que acepta eso, que el dolo está en los dos lugares. Bueno, entonces, para entender esta discusión de cómo ponen el dolo en todo lado donde les dé la gana dentro de la teoría del delito, para eso es importante entender cómo arrancó, ¿verdad? ¿Cómo arrancó eso? Entonces, arrancó así, esto arrancó así, ah no, espérense. Ok, el dolo empezó, cuando nació el dolo, nació aquí, aquí en la, ¿por qué? Porque todos los subjetivos están en la culpabilidad, todos los subjetivos están en la culpabilidad, ¿y el dolo qué es? El dolo es la intención de cometer el delito, o conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo, diríamos hoy en día, en todo caso es algo subjetivo, porque está exclusivamente en la mente del autor, y lo pusieron ahí. ¿Por qué creen que pusieron el dolo en la culpabilidad? A ver, ¿quién se anima a contestar esto? ¿Por qué metieron el dolo en la culpabilidad? Ajá. Porque consideraban que el dolo es el dolo de los salvos. Ajá. Entonces, lo subjetivo directamente con algo malo, malo adictivo. Sí, el dolo valorado, el dolo malo es que implica conocimiento de la atipicidad y la atipicidad, pero, ok, ese es el dolo que tenían en ese momento, pero ¿por qué lo ponen en la culpabilidad? ¿El dolo no hay culpa? ¿El dolo o hay culpa? El dolo no hay culpa. Digamos, eso es… Sí. Bueno, yo al final lo que consideré es que… Ajá. En realidad la culpabilidad es el reproche que se le hace al imputado. Entonces, podría ir a otro lado que el juicio való que tuvo el imputado a la hora de realizarlo. Pero igual hoy en día el dolo está en la atipicidad, porque no lo pusieron ahí desde el inicio y se hubieran ahorrado todo ese trabajo. Bueno, al final es la misma respuesta, porque les dio la gana. Es decir, ¿cómo vamos a saber qué estaba pensando Belling en 1870? O Binding, Carl Binding o von List, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? Porque les dio la gana, así lo hicieron. Lo que nos… lo que tenemos que entender ahorita, hoy, en el año 2016, es cómo pensaban en el siglo XIX y cómo de ahí evolucionó y llegó hasta donde estamos hoy. Eso es lo que interesa, digamos, tampoco es que estamos aquí haciendo arqueología, ¿verdad? Entonces, bueno, también porque en algún lado tenían que ponerlo y como el dolo, digamos, si ellos tomaron una decisión, esto yo lo hago un poco a modo de chiste, pero digamos, es muy serio, se lo juro. Es decir, si ellos tomaron la decisión de que todo lo subjetivo iba a estar en la culpabilidad, así les plujo escribirlo y estudiarlo, ¿verdad? Entonces, si ellos tomaron esa decisión de que todo lo subjetivo iba a estar en la culpabilidad, el dolo es algo subjetivo, entonces tiene que estar en la culpabilidad, porque esa intención pertenece al sujeto, está exclusivamente en la mente del autor. Entonces, tenemos una acción, una tipicidad y una antijuricidad absolutamente objetivas, 100% objetivas, consten, esto puede ser cierto o puede ser mentira, pero así lo formularon ellos en esa época, ¿verdad? Y todo lo subjetivo pasó a la culpabilidad. Bueno, aquí aparecen unos personajes simpaticísimos, que son los neocantianos. Primero, porque tienen un nombre así, como muy caché, ¿verdad? Suena, imagínense que usted, ¿usted qué posición tiene? Yo soy neocantiano. Suena así como ¡guau! ¿verdad? Está volando. Pero, en realidad, ¿por qué son neocantianos? Bueno, ¿ustedes se acuerdan o no sé si se acuerdan o si lo han visto? Si no, yo se los digo. Que Kant puso un gran énfasis en la parte del deber ser, en la parte filosófica, en la parte axiológica, incluso muy conocidas las reglas sobre la moral de Kant, ¿verdad? La primera regla, que tu conducta sea tal que pueda servir como una ley universal. Imagínense qué drástico Kant, ¿verdad? Que tu conducta sea tal que pueda servir como una ley universal para todos los seres humanos. ¿Quién podría hacer eso? ¿verdad? Aquí estoy yo, esta es mi conducta y compórtense todos los millones de seres humanos como me comporto yo. Bueno, esa es la primera ley de la moral kantiana, ¿verdad? Aquella famosa objeción kantiana que se le hace a las funciones de prevención especial de la pena, ¿verdad? Que se dice que el ser humano debe ser siempre un fin y nunca un medio para conseguir otros fines, ¿verdad? Entonces, la prevención general es la utilización positiva o negativa del ser humano como un medio para que otros seres humanos no delincan o como un medio para que los otros seres humanos se ajusten a las normas, es la objeción que se hace. Entonces, cuando hablamos de Kant, estamos hablando de esto. en teoría del delito, ¿verdad? Porque no crean que todos los estos son expertos en el pensamiento de Kant, sino que eso es como el nombre que toman, como la bandera, porque en realidad es un aspecto muy particular que toman, que es el aspecto valorativo. Cuando hablamos de Kant, estamos hablando de esto, ¿verdad? La inclusión de elementos en la teoría del delito de elementos deontológicos, valorativos, éticos, morales, filosóficos, axiológicos, normativos, es decir, la utilización del plano del deber ser dentro de la teoría del delito, ¿verdad? Eso es Kant. Entonces, al final, ya no suena tan elegante, ¿verdad? ¿Cuál es su posición en la teoría del delito? Ah, la inclusión de los valores en la teoría del delito, eso no suena para nada elegante, pero ¿cuál es su posición? Soy neocantiano, eso sí tiene, ¿verdad? como un peso. Pero eso es lo que hacen los neocantianos, ¿verdad? Estos sujetos muy simpáticos, Radbrück, Metzger, a pesar de que después se le criticó su vinculación con el nacionalsocialismo, ¿verdad? Mucha gente dice que era un nazi, que vendido, etcétera, pero bueno, en aquel momento todavía Hitler no había dado un golpe de Estado y Metzger era neocantiano, Goldschmidt, el primer jurista alemán, Frank Kern, que además es muy famoso porque fue el primero que formuló la teoría de los actos procesales, porque bueno, en Alemania ustedes saben que a diferencia de Costa Rica, el derecho procesal no tiene casa propia, ¿verdad? Entonces, los penalistas de rebote, ahí le dedican las sobrillas de su tiempo a escribir sobre procesal penal. Entonces, tenemos a Roxin, ¿verdad? Que es como la prima dona del jet set de los juristas alemanes y tiene su librito que por cierto, Roxin actualizó el texto de Kern de derecho, ni siquiera lo escribió Roxin de derecho procesal penal y bueno, pero ya eso es otra historia. En el tema de la teoría del delito, como decía un amigo, ese es un enano de otro cuento. En el tema de la teoría del delito, lo que nos interesa entonces es cómo los neocantianos incorporan el plano del deber ser a la teoría del delito. Entonces, ¿cómo empiezan? Bueno, empiezan con el concepto de acción, ¿verdad? Empiezan con el concepto de acción y ven la acción ya no como un simple estiramiento del músculo, ¿verdad? Sino ven la acción, utilizan el concepto social de acción, la acción como un comportamiento socialmente relevante, que me parece que es un avance, ¿verdad? Y descubren, agarran los tipos penales, ¿verdad? Y en eso dicen, ¿cómo, cómo? Que el tipo es totalmente objetivo. Entonces, yo no sé si traje un código penal. Martín es como el bibliotecólogo de esta generación. Nunca se me olvidé una vez en un examen que era un examen oral con Luis Paulino Mora que en paz descanse. Y entonces hicieron una pregunta sobre la legislación española y era libro abierto y todo. Entonces, alguien tiene la constitución española y yo, ¿quién va a llevar una constitución española? Y Martín andaba una en el maletín, ¿verdad? Es, siempre se lo agradezco, es un salvador, todo es, es como la memoria institucional del Poder Judicial. Bueno, con el código penal de Martín vamos a ver el delito de estafa. Dice, yo me imagino a los neocantianos ahí, ¿verdad? Eran como revolucionarios, eran unos criticones, ¿verdad? Este, aquí en Costa Rica no hay, en Costa Rica no hay cultura de debatir, ¿verdad? Aquí si usted critica a una autoridad pública, usted es un, es como un vendepatrias, ¿verdad? Pero en Alemania, por ejemplo, que existe la cultura de la discusión, antes de publicar un libro, un profesor lleva a su seminario de doctorandos, ¿verdad? Y les pide, despedácenlo. Y entonces, los alumnos se matan por ver quién encuentra una contradicción, quién encuentra algo que está mal, y con eso quedan bien con el profesor, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, y de una vez vamos a hacer el chisme completo. Este es un texto que ustedes que ustedes se lo tienen que leer, pero no digan que yo lo recomendé, digan como que ustedes iban pasando y lo vieron, ¿verdad? De Javier Llobet, que se llama La teoría del delito en la dogmática penal costarricense. Es una maravilla, es una maravilla porque aparte de que van a aprender, en especial sobre el tema de imputación objetiva, que está más o menos de moda, es de lo más divertido que hay. De Javier Llobet, Editorial Jurídica Continental, La teoría del delito en la dogmática penal costarricense. Entonces, nos dice Javier, ¿verdad? Que aquí, digamos en Alemania, por ejemplo, la polémica Vincheid-Mutter, ¿verdad? El nacimiento del derecho procesal, entonces viene, discuten sobre la acción y el concepto de clague, la querella en el derecho, entonces viene Vincheid y hace una publicación y viene Mutter y lo contradice, y en ese ambiente de discusión académica surge el derecho procesal, siglo XIX. Aquí no, aquí nos dice Javier en este libro que la tónica es que alguien escribe algo, ¿verdad? Otro escribe sobre el tema, pero no lo cita al primero, un tercero escribe y no cita ni al primero ni al segundo y Dios guarde aquí contradecir una autoridad, discutir algo, ¿verdad? Entonces, yo aparte de desde antes de que yo saliera a la corte yo era muy bocón y creo que esa es una característica que debe tener la teoría del delito, servir de análisis crítico de lo que tenemos para que progresen las ciencias jurídicas. Esos eran los neocantianos, por eso a mí me caen también, ¿verdad? Entonces, los neocantianos empezaron a ver y dicen, ¿cómo que es esto? ¿Cómo que el tipo es objetivo? ¿Cómo? Y entonces, yo me los imagino ahí, ¿verdad? Con esas plumas de ganso ahí escribiendo y seguro se encontraron algún tipo penal como este. Y quiero pedirle a alguien que me lea el primer párrafo y así descanso la voz. 2.16. Aprovecho la interrupción para decirles que en sus carpetas hay una boleta de preguntas. En aproximadamente 10 minutos se van a estar recogiendo las preguntas y se le pasarán a don José Joaquín a efecto de que seleccione las que pueda responder verbalmente ante ustedes y las demás la asociación se las responderá. Anoten su dirección de correo electrónico para responder las que queden. Primer párrafo. Artículo 216. Estafa. Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero lesiona el patrimonio ajeno será sancionado de la siguiente forma. Termino bien. Hasta ahí. Entonces toda esa maldad que hizo la persona la hizo para obtener un beneficio patrimonial antijurídico. Entonces viene la pregunta esa intención de obtener un beneficio patrimonial antijurídico que hoy en día sería un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo de los delitos intencionados. Entonces esa intención de obtener un beneficio patrimonial antijurídico ¿dónde está? ¿Está únicamente o exclusivamente dentro de la mente del autor del delito o está afuera? Si él no le dice nada a nadie y hace una estafa para obtener un beneficio patrimonial antijurídico ¿dónde está? En la mente del autor. Entonces es un elemento subjetivo. Algo así hicieron los neocantianos y resulta que los tipos están llenos de elementos subjetivos los tipos penales cogieron código penal entonces ¿cómo es que la tipicidad es exclusivamente objetiva? Y también entonces empiezan a criticar eso critican el concepto de acción son como unos revolucionarios ahí ¿verdad? De saco y corbata y empiezan a decir ¿cómo que la antijuridicidad es nada más la infracción a la norma? La antijuridicidad formal hay también un daño social que se produce y la simple inflacción a la norma no importa si no se produce un daño social y entonces crean el concepto de la antijuridicidad material que por cierto es una maravilla porque cuando uno no sabe cómo resolver algo dice sí, 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 sí pero no hay antijuridicidad material es algo maravilloso es como esas puertas de escape ¿verdad? que dejan los alemanes casi cualquier problema usted lo puede resolver decidiendo que falta antijuridicidad material es una maravilla entonces ellos crean esto ¿verdad? crean la teoría antes la teoría de la culpabilidad se veía solo como una vinculación psicológica con el delito crean la teoría psicológico normativa donde dicen que también se requiere el conocimiento de la carácter ilícito de los actos ¿verdad? la posibilidad la posibilidad de determinarse de acuerdo a esa comprensión pero se quedan ahí digamos hacen la crítica pero no rompen con el sistema clásico entonces por eso digamos se considera que los neocantianos son como una fase de transición entre el causalismo y el finalismo una vez yo le pregunté a Francisco Castillo en el año 98 ahí Martín es testigo porque él estaba a la par mía don Francisco usted es finalista o es causalista dice yo soy liguista dijo don Francisco dentro de ese aparente chiste digamos yo interpreto que me quería decir que esa discusión ya no tiene sentido ¿verdad? que fue una discusión que se dio en Alemania en 1930 ¿verdad? que eso ya está superado pero pero si es importante conocerlo ¿verdad? cuál fue ese proceso de evolución vamos a pasar al ah bueno aquí hay un corte abrupto ¿verdad? viene la segunda guerra mundial esto no lo vamos a saltar les voy a explicar por qué digamos aquí los remito a otro libro de Javier Jovet que publicó el año pasado sobre el nacionalsocialismo maravilloso tal vez la mejor obra que ha hecho Javier pero aquí nada más digamos que en ese tiempo era un derecho penal de autor que a usted no lo sancionaban usted lo podía sancionar aunque usted no hubiera hecho nada solo porque consideraban que su conciencia era contraria al sano sentimiento del pueblo alemán y eso lo determinaban ¿quién es? la policía ¿verdad? entonces era era una ruptura digamos que no fue una continuación cuando termina el nacionalsocialismo los nazis se van en 1945 ya se retoma con el finalismo con el finalismo se retoma el desarrollo digamos las críticas que habían hecho los neocantianos se retoman y se crea un nuevo modelo que es el finalismo ¿verdad? el líder es este señor don Hans Welsel Hans Welsel ese es el líder ¿verdad? aunque hay discípulos del Maura Gossel Sif Kaufman Graf Sudona etcétera ¿qué es lo que nos dice Hans Welsel con el finalismo? bueno este es un nombre que se lo tienen que aprender ustedes dice Hans Welsel que la acción humana no puede ser absolutamente objetiva un simple enervamiento muscular porque existen ciertas estructuras lógico-objetivas previas previas al propio derecho penal como lo es el hecho de que la acción humana tiende hacia una finalidad entonces se da el concepto de acción como una conducta humana tendiente al cumplimiento de una finalidad ya no es totalmente objetivo vemos que la acción tiene un componente subjetivo pero no sólo la acción tiene un componente subjetivo se formula la teoría del tipo complejo entonces los tipos penales no son sólo objetivos sino que hay tipo objetivo y tipo subjetivo y ahí es donde se abre un campito ¿verdad? para traerse el dolo que estaba perdido allá en la culpabilidad se lo traen para la tipicidad y es donde dicen bueno el tipo subjetivo es el dolo es el dolo que es el conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo la teoría normativa de la culpabilidad ya le quitan esa simple vinculación psicológica ya lo formulan ¿verdad? la comprensión del carácter ilícito del acto la posibilidad de determinarse con esa comprensión y crean la teoría del injusto personal injusto en alemán onrecht injusto significa conducta antijurídica ¿verdad? eso es un injusto una conducta típica y antijurídica entonces en el injusto consideran que no sólo hay un desvalor de la acción sino un desvalor del resultado al revés no sólo un desvalor del resultado sino un desvalor de la acción y crean el concepto ya de antijurídica material entonces al final el finalismo lo que hace es cosechar todas las críticas que se hacen con el neocantismo eso se discutió se afirmó en 1945 a 1960 sin embargo tenía un talón de Aquiles el talón de Aquiles es los delitos culposos si un delito culposo es un delito imprudente que incluso puede ser cuando está la culpa no consciente la persona ni se da cuenta ¿cómo van a decir que en un accidente de tránsito una persona iba pensando no sé en el Brexit o en los pocos que Monsuyo no sé había una muchacha bonita o lo que fuera y chocó y ni cuenta se dio ¿cómo van a decir que ahí hay una acción tendiente a un fin? es como incompatible ¿verdad? entonces de esa crítica al concepto de acción surge el posfinalismo que en mi criterio es lo que está vigente hasta hoy ¿verdad? aunque digamos Velázquez Velázquez dice que no que es el funcionalismo yo creo que el funcionalismo todavía no el posfinalismo que también según Javier Llobet está mal dicho dice él es tan purista con el lenguaje dice que todavía hay finalistas que el finalista no se ha acabado todavía entonces que hay que hablar de post-belzelianos no de post-finalistas sino post-belzelianos pero bueno una cuestión de idioma ¿verdad? es exactamente igual si ustedes se ponen a ver vean el anterior finalismo nada más le quitamos el concepto de acción ¿lo ven? es exactamente igual finalismo posfinalismo exactamente igual la misma teoría del tipo complejo el injusto personal teoría normativa de la culpabilidad nada más que se elimina el concepto de acción y no se le da importancia al concepto de acción sino se le da más énfasis al concepto de tipicidad por considerar que es difícil crear un concepto de acción que abarque todas todas las cuestiones aquí hay un un cuadro como comparativo ¿verdad? de todas las todas las escuelas en la teoría del delito el causalismo el neocantismo la escuela de Kiel finalismo y el posfinalismo eso es lo que está hoy vigente entonces hay ciertas ideas esenciales ¿verdad? que hay que dominar digamos la diferencia entre el objetivo y lo subjetivo eso es súper importante ¿verdad? y la cuestión entre el plano del ser y el deber ser entonces de esta forma más o menos llegamos a la comprensión de lo primero que hablamos ¿qué es el delito? ¿verdad? es una acción ya no hay duda de que es un comportamiento humano hubo que discutir mucho para llegar a esa conclusión es típica pero el tipo penal tiene elementos objetivos y subjetivos ¿verdad? es antijurídica pero la antijuridicidad no tiene una faceta solo objetiva tiene la faceta subjetiva el desvalor de la acción hay una dañosidad social ¿verdad? incluso en la legítima defensa hay elementos subjetivos como la intención de defenderse lo que nos dice que no solo es la tipicidad es mixta tiene elementos objetivos y subjetivos sino que la antijuridicidad también tiene elementos objetivos y subjetivos y en la culpabilidad llegamos a la teoría normativa ¿qué es la culpabilidad? primero la capacidad de culpabilidad o sea que no estoy loco y lo segundo la capacidad de comprender el carácter ilícito de los actos y de introyectarlo y de determinarse de acuerdo a esa comprensión entonces pero para llegar a esto hubo como 100 años ¿verdad? de discusiones más de 100 años de discusiones y este es el estado actual vamos a dedicar nada más unos minutitos al funcionalismo porque ah perfecto las preguntas se las pueden pasar a la compañera que está allá si alguien me pudiera conseguir un poquito de agua regáleme esa media botella gracias David entonces el tema del funcionalismo vamos a dedicarle muy poco digamos por dos razones ocuparíamos casi que un día entero o por lo menos una hora más para hablar del funcionalismo pero por lo menos lo que quiero es que sepan que existe qué es por qué Velázquez Velázquez afirma por ejemplo que después del finalismo entramos a la era funcionalista ¿qué es el funcionalismo? bueno lo primero modo de introducción es entender qué fue el finalismo en las ciencias sociales porque digamos a pesar de que es una creación de los años 90 el funcionalismo en la teoría del delito tenemos autores desde el siglo XIX en el ámbito de la sociología y de la criminología que ya habían desarrollado el concepto del funcionalismo este bueno hay una hay una diapositiva que no está ahí pero probablemente fue un error o la borré sin querer pero el primero fue Emil Durkheim un sociólogo que hablaba de la teoría estructural funcionalista de la anomia que es lo que decía bueno que la delincuencia es una desviación normal que todo sistema para que funcione bien tiene que tener un grupo de gente que está alineada y un cierto nivel de desviación que ese nivel de desviación que serían los que se salen de la norma es funcional al sistema y que únicamente si llegara a crecer tanto que generara un caos no sería funcional pero que mientras tanto hay que tolerarlo como una característica del sistema y que incluso consideran al delito como una anticipación de la moral futura ¿verdad? entonces por ejemplo antes era delito el adulterio recuerda en algún momento que fue delito entonces es la moral de hoy es la moral de hoy ya no es delito etcétera y en general ciertos comportamientos criminales ¿verdad? lo consideran como una evolución de la moral futura eso es el funcionalismo digamos tampoco es nada del otro mundo ¿verdad? pero existe en la sociología sobre todo en la sociología criminológica o en la criminología desde hace mucho tiempo después hay otra cosa que vale la pena conocer este señor Nicolás Nicolás Luman ¿verdad? que es un sociólogo a partir del estudio de unos biólogos chilenos sobre el concepto de autopoyesis heteropoyesis consideraron y formularon una teoría digamos un poco en mi criterio aislada de la realidad que considera entonces que el ser humano por ejemplo no es un ser humano sino que es un conjunto de sistemas el sistema linfático el sistema muscular el sistema óseo etcétera entonces al considerar al ser humano como un conjunto de sistemas eliminan el concepto de ser humano y consideran que lo que importa es el sistema el sistema político imperante dice que los sistemas no se comunican entre sí que todos los sistemas tienden a su reproducción y autoconservación eso es lo que se considera como la autopoyesis ¿verdad? ya Francisco Castillo en su último tratado de derecho penal los tres tomos estos azulitos ya incorpora el concepto de la autopoyesis y la heteropoyesis porque está muy de moda y esto significa que los sistemas son autoreferenciales bueno y esto que ¿para qué nos importa saber? bueno porque resulta que Jacobs se inspira en Luhmann y hace una creación que ya la vamos a ver la razón por la que se dice que el estado digamos actual de la teoría del delito es el funcionalismo y eso lo dice digamos Velázquez el propio Roxin ¿verdad? que le llama a su posición racional final teleológica funcional un nombre un poco complicado pero al final es funcionalismo lo que está diciendo hay que saber que Claude Roxin es para mí mi criterio el principal jurista ¿verdad? de la segunda mitad del siglo XX inicios del siglo XXI para mí es el que ha resuelto los problemas más importantes que ha tenido la dogmática penal don Claude Roxin y además se entiende usted lo lee y se entiende por dicha está traducido al español pero hay autores que escriben muy raro ¿verdad? que cuesta mucho hay un autor que no voy a decir el nombre jamás no lo voy a decir porque no quiero meterme en problemas pero nada más les voy a decir que empieza con Zafa y termina con Ronnie digamos que yo les puedo decir que yo a veces he estado una o dos horas en un cap no entiendo lo que quiere decir no entiendo me cuesta al final uno entiende pero digamos no es un texto yo no entiendo cómo lo siguen usando o sea no es un texto para alguien que está es como una grosería digamos si usted está empezando en la facultad un curso introductorio cómo lo van a poner a Zaffaroni pero bueno para un posgrado sí porque o sea digamos es uno de los referentes miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el creador de la teoría de la tipicidad conglobante es una teoría totalmente latinoamericana es un referente y hay que conocerlo es muy profundo pero no es para empezar a estudiar Derecho Penal es alguien que quiere conocer cuando usted ya ha andado un poquito ¿verdad? y Roxin si se entiende se lo recomiendo altamente si lo pueden conseguir y comprar es una inversión que vale la pena y está traducido al español lo cual es una maravilla el pensamiento digamos se ha dicho actualmente que hay dos tipos de funcionalismo el funcionalismo moderado de Roxin y el funcionalismo radical de Jacobs yo honestamente no veo cómo meter a Jacobs y a Roxin dentro de un mismo recipiente ¿verdad? si para mí los pensamientos de ellos están absolutamente deligados yo no les veo nada en común pero todo mundo habla funcionalismo ah bueno funcionalismo de Jacobs y de Roxin todo mundo lo dice ¿verdad? entonces tampoco uno puede ignorar esa realidad incluso incluso en el texto este de Javier lo expone de esa forma Velázquez también entonces ¿cuál es la idea digamos para ir aterrizando? bueno Roxin propone integrar la política criminal con la dogmática que es una de las críticas que él mismo nos dice que se le hacía entonces que hay ciertos casos en donde una solución lo más correcto desde el punto de vista dogmático lo más lógico es esta pero que por razones de política criminal se opta por otra decisión digamos flexibilizar un poco la aplicación de la teoría del delito incorporarle la política criminal incluso añade además de la culpabilidad añade un concepto de responsabilidad que aunque una persona cometa una conducta típica anticurídica y culpable no se le impone una pena si eso no va a conseguir el efecto de prevención especial o de resocialización digamos una posición bastante más moderna más abierta muy contraria a los vientos autoritarios que nos rigen hoy en día y neoliberales valga el comercial muy contrario a eso digamos Roxin propone una racionalización de la aplicación del aparato penal de la imposición de sanciones ¿verdad? no hay que siempre imponer una sanción y es una forma digamos de humanizar el derecho penal y a mí me gusta mucho Roxin ¿verdad? a pesar de del criterio del aumento del riesgo en la imputación objetiva que no lo comparto pero salvó ese lunarcito me parece maravillosa la doctrina de Roxin no así Jacobs ¿verdad? por eso es que a mí no me gusta hablar que los dos son funcionalistas porque no tienen nada que ver uno con el otro entonces Jacobs empieza a hablar de la autopoyesis y la heteropoyesis de la conservación del sistema que los sistemas no se comunican el ser humano como no existe entonces no es un sistema es un conjunto de sistemas creó el derecho penal del enemigo donde hay cierto grupo de ciudadanos que no merecen derechos porque son enemigos y hay que destruirlos como un objetivo militar incluso su lenguaje es un lenguaje militar la necesidad de la es más yo no le voy a dar ese gusto a Jacobs él ni me conoce ni sabe quién soy pero investiguen ustedes nada más les digo que es algo es un desastre es una tragedia para el derecho penal para la sociedad y el uso autoritario que se le ha dado en latinoamérica es algo espantoso y casi que ni se merece que utilicen una palabra como es el funcionalismo que se le aplica a Roxin para aplicársela a él también es un mérito algo que él no merece bueno ya los tengo agotados yo también estoy cansado pero espero que con esta introducción tengamos una visión general de lo que ha sido el desarrollo de la teoría del delito y con este panorama ingresar ya específicamente a los temas que componen el curso nos vemos me toca cerrar el sábado con el tema de la comunicabilidad de las circunstancias en la tarde entonces pues muchas gracias y que disfruten el seminario aplausos